¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Sekiro, sombras y esas cosas. Estaba admirando... Si no me equivoco, todo eso es por donde he pasado, ¿no? ¿O no? Quizá no. O sea, eso de ahí seguro. ¿Cuál se viene de allí? No tengo muy claro. Yo juraría que eso de ahí, mira, donde está mi pelo, es donde estaba el primer minús. O quizá no. No, creo que no. No, no creo que me estoy liando. Bueno, da igual. Lo que estábamos haciendo. Vamos a investigar el castillo Ashina. A ver si encontramos al niño. Y esas cosas que tenemos que hacer. ¡Ay! Esto no ha ido muy bien, ¿no? Está bien, el monje ni se ha enterado de lo que ocurría. Nada. Ya está. ¿Puedo subirme a algún sitio o nada? Pues haremos un poco de... Me escondo en la columna. Veo, a través de la columna, madre mía. El clipping. Es que una vez descubres que, de vez en cuando, si matas a un guardia, te dan una llave... Te interesa bastante más el tema de matar a todo el mundo al menos una vez. Estos podría espiarles, creo, ¿no? Ah, sí. Estos son los de la sal, es verdad. Vale, la próxima vez que encuentro un sitio donde dormir... Ah, es donde dormir. Donde... Sentarme... Tendré que ir a... Hablar con el bandolero. Uy, otro. Esfera, amigo de posesión. No me mires. Yo creo que me va a ver. Si me salto a su espalda... Bueno, no ha funcionado. A ver si me veo uno y no el otro. Eeeh, este tío. Eeeh, este tío no es miniboss, pero casi. Vale, voy a cargarme primero al otro. Antes de que venga a molestarme. Ahí va, Dios. La que me ha liado. ¡No! ¡Para dónde no! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Ahí! Espérate, ¿qué te pasa, tío? ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! No, no, no. Esto... Uno está yendo súper... Oye, que no es un... Que ni siquiera es un miniboss, madre mía. De hecho... ¿Qué estoy haciendo? De abajo. Es una tontería. Este tío lo que tengo que hacer es quedármelo en sigilo. Sé que el otro... Me va a ver. Pero no hasta que me lo haya cargado. Y... ¡Vale! Venga, ya está. Tanta tontería. No debería enfrentarme a este hombre para practicar contra minibosses, ¿no? Pero... Eso ya sea caso fuera de pantalla o lo que sea. No vamos a liarnos ahora... Aquí a perder tiempo. ¿Y si no avanzamos nunca? Dos. No, me gusta salir por las puertas. Prefiero salir por los tejados. Supongo que me gusta ir por los caminos. Ajá. ¿Y eso? No. Qué estoy viendo. ¡Wow! Vamos a ver Un momento ¿Monos? ¿Los monos también son el enemigo? Vale, emblemas Glemas Opa ¡Wow! Vale, me voy a alejar de las hierbas Vale Y el otro Suerte del auto apuntar Bueno, pues si no No unos violentos Ya lo que me faltaba Primero el amanecer de los muertos Y ahora La guerra de los simios O el planeta de los simios O lo que sea Una de esas Hace mucho que le... Se conocía una película en el 94 ¿Esto qué? ¿Es una presentación de nuevos enemigos o qué? Porque solo hay tres Creía que me iban a encontrar bastantes más ¿Ahora me he alejado del castillo Ashina? ¿Que no debería estar haciendo cosas allí? Voy a poner el... El huida rápida No me he fío mucho de entrar en este edificio Parece que no lo mereces esto realmente Para ver si puedo guardar Vale Vale Vale, por lo menos Si muero, moriré cerca Igual no hay nada, eh O sea Pues ya está No, simplemente me ha Me ha parecido curioso La casita esta Con un objeto dentro Parecía Que se van a cerrar las puertas Si fuera una jaula o algo La paranoia Aquí arriba Ajá, ajá, ajá Ajá No hay otro de guardar allá abajo Antes de nada Vamos a investigar Pues no parece Vale Vale Vamos un momento A hablar con el bandolero A ver si lo de la sal Que decían eso Será Lo que tocaba O no Ahí está Igual me da más cosas O me vende más cosas Buen señor También les falta no tener una espada en el pecho Pero bueno Pero bueno Hombre, igual sí No tienes nada No me preocupa Para mí Oye Pues es algo Al menos igual Me vende luego cosas nuevas Ya veremos O igual lo hace ya enseguida Me voy a pasar un momento por el templo Y ahora mismo no sé si he conseguido nuevas herramientas Igual puedo subir De nivel alguna Santuario de la serpente gigante Entrada La mazorra No no nada Pues no lo tengo muy claro Pero yo creía que el castillo Ashina es donde está Ah no Sigo estando en el castillo Ashina Vale Vale, vale, vale Todavía sigue siendo el único lugar importante del templo Bastante curioso Porque esto El templo también está aquí Creía No sé que puedo Abrir el mapa antiguo Ah Mola No me había fijado en esto Está guay Me pensaba que igual era yo que podía Elegir Qué lugares importantes Podía poner aquí Pero no parece Bueno pues no sé Vale, sí Ya Que me distraigo Vamos a ver si podemos llegar a eso Allá vamos Yeah Hígado de anguila Medicina milagrosa capaz de alejar el rayo Ofrecida en el altar del clan Ashina Reduce mucho el daño recibido por ataques eléctricos Además de la anomalía electricidad El rayo es una fuerza divina Las anguilas son parientes pequeñas de los dragones Ok Incluso la fuerza de un dios puede eliminarse Aunque no durante mucho tiempo Va a haber ataques elementales En serio En serio va a haber ataques elementales No me gusta esto No me gusta nada No me gusta nada Lo que me están contando No hay ningún otro drama por ahí que me esté dejando ¿No? No Esto suena un poco a bajar a ver a la serpiente Ya no sé yo No sé yo si me interesa venir por aquí Pero bueno Sigo estando en el castillo Ashina Valle bajo el santuario No Me estoy alejando del castillo Tiene que haber más cosas en el castillo ¿Qué me estoy dejando? ¿Qué me estoy dejando? Vamos a ir a buscar este objeto mientras pienso Mal rollo que todo queda todo esto Ah Ya Me da por aquí Ah Valle su... Uh Oh Bueno Es que no quiero alejarme tanto del castillo A ver, vamos a mirar un momento Alredores de Ashina Muro exterior, camino, muro exterior Escaleras, valle Portaleza Esto parece que está todo, o sea, porque no hay espacio para más En Hacienda Girata Tampoco había mucho, pues no sé Castillo Ashina Embalse Ashina Ahora que lo pienso en el embalse Es donde fue el tutorial Y donde empezamos Había un objeto Vamos a ver si sigue ahí Vamos Es que esto al menos está más cerca del castillo Es que no No quiero alejarme tanto Si me voy al valle sumergido Es que básicamente estoy alejándome del niño En principio, ¡no! Despistarse es malo Os comento Despistarse es malo Me he curado matando a gente Vamos a ver A ver Ah, vale, sí Por la pared esta ¿Enemigo? ¿O no enemigo? No parece que pueda apuntarle Ah, puedo hablar que no ¿Esta puerta se abre? No Buenos días Adiós ¿Algué? Oye Oye ¡Uy! Hostia, perdón, lo he dicho. Otro señor enorme, en serio. Otro genio. Ah, ok. Ah, vale. Se acabo de llegar, ¿no? Espera, ¿por ahora no? O sea que igual puede atraer a este hombre a la mazmorra donada en vez de al Taro. Oh. Es que no sé. No lo conozco, es que me sabe mal mandarle para los experimentos y el sacrificio y todo eso. Que no sé. Todo mal. Voy a ver si consigo el... ¿El objeto ese? ¡Uepa! ¿Qué? ¿Por qué hay un...? ¿Qué hay? ¿Por qué hay un mínimo es aquí? No entiendo. ¿Puedo hablar con él, de hecho? Sí. ¿Todo? ¿El que hay un metro de loco que no me mata a la mente? ¿No hay un ojo? ¿Por qué? ¿No hay un riesgo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sero! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué? ¿No hay un amo, Si no muestra, No, ¿qué? ¿Cómo que no puedo huir? Ah, vale, que no puedo avanzar. O sea, no puedo avanzar sin cargármelo. Pero no me hace falta... Me ha asustado, creía que no podía huir. Voy a dejar un poco más. Ya, parece que ya se ha olvidado de mí. ¿En serio? Me ha pateado la cara de puro accidente. Ay, Dios, qué ridículo. Me ha pateado por accidente y... Te no vuelvas a saltar, ¿eh? Bueno, a ver. Igual puedo... No, 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 no. Yo si puedo hacerle uno de daño antes... Mejor. Sombra solitaria, espada larga. Sombra solitaria, espada larga. Un nombre curioso. O sea, porque no he podido... Pero justo después de darle el espadazo... Me ha salido el icono. Pero antes no. A ver... Vamos a probar otra vez. ¡Ahora! No sé por qué le costaba tanto. ¡Costura! 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 Igual contra este me iría bien tener lo que tenía él. ¡Ay, mira! ¡No le hago nada! ¡Viva! 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 Y me he quedado así... ¡Ahí! ¡Uah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ahí! ¡Volta! ¡Viva! 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 ¡Error! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Uff! ¡Viva! 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 ¡Ah! ¡Uff! ¡No! ¡Costura! ¡No, no, 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 no! ¡No me hagas esto! ¡No! 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 ¡Venga, intenta... Intenta volver a... Intenta volver a... ¡Venga! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Uy, Dios! ¡No! ¡Venga! ¿Qué te ha parecido mi técnica del resucitar? Otra cuenta de oración. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Por qué estabas aquí? Bueno, sí, bueno, ya me lo has dicho. Para... ...venir a matarme. Pues te ha salido bien, ¿eh? ¡Te ha salido bien! Venía solo por el objeto. Lo más más abandonado no es donde estaban los tomis. Eh, igual tiene más sentido que... ...que atraigas al señor... ...por aquí, que... Venga, hombre, no me... ¡No, no, 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 no! Esto no es... ¡Nada! ¿Qué... ¿Qué son estas cosas? ¡Sep! ¡Segas! Es el sitio donde está el bicho. ¡Ah! ¿No? Lagardos. Bueno, pues... Bueno, puedo volver a huir por aquí... Vale, puedo coger este objeto... Bueno, he dado la vuelta. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué tenemos aquí? Pues... No sé... Bueno, si atraigo a ese pavo, seguramente vendrá por aquí... ¿Y yo por qué no he visto esto? Es una regla. Vendrá por aquí... Igual si limpio este... Es que no sé, si le atraigo por aquí... Igual se hubiera pegado con el miniboss... ...y no me habría servido de nada. Uy... Pero voy a descansar. No me olvido de hacerlo. Es que ese tío venía específicamente a matarme a mí. Pero yo ya era inmortal antes, porque ha venido diciendo... Este tío no estaba aquí antes. Ah, espera, que es el... No sé si... Es que no tengo que atraerle. No sé si me detras. Ah... Parece que no tengo que atraerle. Se atrae solo el tío. Si... ...este tío... A ver... ¡Hola! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Solación! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Á! Bueno, pues... Parece que está avanzando solo, así que yo por ahora no voy a hacer nada. ¿Cuándo se viene conmigo? Voy a probar. Me siento un poco mal. Me siento bastante mal. A ver, estaba avanzando solo realmente, o sea, igual ni siquiera necesitaba que le dijera nada yo, pero no sé. ¿Esto? Esta no es la señora del templo. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Vale? 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 Desde aquí parece que puedo volver a subir. ¿Qué? Zombies. ¿Vale? ¿Vale? Voy a coger este objeto. ¿Vale? 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 Me he equivocado el botón. ¿Vale? 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 Vamos a descansar. ¿Vale? Vuelve a aparecer el... El señor ese. ¿No? ¿Vale? A ver. A ver. A ver que hay un poco más adelante. Y lo dejaremos... ¡Wow! Nice. Nice. Vale. Esto parece bastante interesante. Así que lo vamos a dejar aquí por ahora. Espero que os haya gustado este vídeo. Y... ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!